¡Hola, hola! Otra vez por aquí. ¿Cómo están? Hoy nos toca nuestra clase de ciencias naturales y con un tema que yo sé que les va a gustar. Hola, pequeños. Buenos días. Otra vez estoy aquí con ustedes. Y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de la luna. Antes de comenzar con nuestro tema, me gustaría que hiciéramos este ejercicio. Vean la siguiente imagen y digan el color, no la palabra. ¿Lo intentan? ¡Comencemos! Bien, pequeños. Pues ha llegado la hora de hablar sobre la luna. ¿Sabes lo que es la luna? ¿Sabes de qué está hecha? No, no es de queso. La luna es el satélite natural de la Tierra. Gira alrededor de ella y tarda casi un mes en dar una vuelta. También gira sobre sí misma. Muestra fases cambiantes a medida que se mueve en su órbita alrededor de la Tierra. Estas fases son luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Es más fácil verla por la noche porque la luz del Sol se refleja en ella. Su superficie está llena de cráteres por los meteoritos que chocan en ella. Los satélites son cuerpos opacos que giran alrededor de un planeta. Los hay de origen natural y artificial. Estos últimos son construidos y puestos en órbita por los seres humanos. La luna es el astro o cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta. Y su único satélite natural. Interesante, ¿verdad? Esto de la luna se está poniendo interesante, ¿verdad? Bien, pues también tengo que decirte que la luna no emite luz como el Sol. El brillo de ella se debe a la luz solar reflejada. La fase de la luna es la parte visible de la luna iluminada por el Sol. La Tierra realiza dos tipos de movimientos. Rotación, que es el movimiento que hace sobre su propio eje y que da origen al día y la noche. Y el de traslación, que consiste en el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol y dura un año. Pero, ¿qué crees? La luna también tiene movimientos de rotación y traslación. Ambos tienen la misma duración, que es entre 27 y 29 días y 7 horas. Pero el movimiento de traslación de la luna es alrededor de la Tierra. Debido a que la luna tarda al mismo tiempo en dar una vuelta sobre su eje que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, nos presenta siempre una misma cara. También realiza pequeñas oscilaciones que nos permiten apreciar algunas porciones de su cara oculta. Sin embargo, para observar completamente la otra cara, la luna se tendría que viajar al espacio. Bien. Pero bueno, como nosotros no podemos viajar al espacio tan fácilmente, nos tendremos que quedar con la primera cara de la luna, con esa que sí podemos ver. Y tenemos que saber que la luna refleja la luz que recibe del Sol. Por eso podemos verla en las noches despejadas. Sin embargo, no siempre se ve igual. Algunas veces observamos su imagen completa. Otras la vemos incompleta. E incluso hay noches en que simplemente no la vemos. ¿Por qué la imagen de la luna cambia? ¿Ustedes lo saben? Bien, pues para obtener la respuesta, tengo que comentarte que en el transcurso de cada mes, podemos advertir que la imagen de la luna presenta variaciones. Entonces, a estos cambios se les llama fases de la luna y los determina la cantidad de la luz que la luna refleja hacia la Tierra según su posición. Es por eso que a veces la observamos grandota, otras veces la observamos pequeña y a veces no la observamos. Las fases de la luna se producen por dos causas. La primera es porque se mueve rodeando a la Tierra. Y la segunda es porque al hacerlo, refleja la luz del Sol como si fuera un espejo. Interesante, ¿verdad? Ya lo sé. Bien, en las siguientes diapositivas les explicaré una a una estas fases. Cuando la luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, solo su cara opuesta a la Tierra se ilumina. Por tal motivo, nosotros no podemos verla. A esta fase se le conoce como luna nueva. ¿Has notado en el cielo por las noches cuando la luna parece una hermosa sonrisa? Pues bien, cuando la luna se encuentra en esta posición, se le llama cuarto creciente. Y esto pasa aproximadamente siete días después de la luna nueva o nobilunio. En esta fase, podemos observar una zona muy pequeña de la luna iluminada, justo como una sonrisa. ¿La has visto? Al cabo de una semana, si miramos al cielo, veremos que la luna está totalmente iluminada. Es el momento en que nuestro planeta se encuentra entre la luna y el Sol, por lo que la cara de la luna es visible desde la Tierra. Esto pasa porque recibe la luz del Sol en su totalidad. A esta fase se le conoce como luna llena. Es cuando la vemos toda blanquita y redondita. ¿Sí la han visto, verdad? En la cuarta semana, la cara iluminada de la luna deja de verse paulatinamente, hasta el momento en que se observa solo una pequeña parte. Esta fase se llama cuarto menguante. ¿Puedes observar que el cuarto menguante se ve del lado contrario a cuarto creciente? ¡Guau! Es por la parte del Sol que está iluminando a la luna. Bien, pues después del cuarto menguante, otra vez es luna nueva. Como te darás cuenta, las fases de la luna son cíclicas y consecutivas. Es decir, se producen en un mismo orden, desde la luna nueva hasta el cuarto menguante. Ahora te voy a pedir que en estos días, si puedes, a través de tu ventana, observes cómo está la luna y trates de identificar en qué fases se encuentran. ¿Sabías que las fases de la luna no solo son interesantes, sino también de mucha ayuda? ¡Claro! Fíjate que en algunas culturas antiguas, como la maya, utilizaron el conocimiento sobre las fases lunares para medir el tiempo y calcular el mejor momento para realizar ciertas actividades, o predecir fenómenos naturales. En las zonas rurales, algunas personas recurren a ese tipo de conocimiento. En ciertas regiones de México, se mide el tiempo que dura el embarazo de las mujeres desde el inicio hasta el parto, con 10 ciclos lunares. Esta es una costumbre muy antigua que ha pasado de padres a hijos por generaciones. Interesante, ¿verdad? Bien, la imagen que observas en la diapositiva es un observatorio maya. Está genial, ¿no lo crees? Las culturas antiguas explicaban con leyendas los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, los mayas asociaron la luna con la abundancia o la carencia de agua y vegetación. Era su diosa del vestido y protectora de las embarazadas y los partos. También la consideraban un símbolo del transcurso del tiempo. Los mayas construyeron templos dedicados a la luna, en los cuales quedaron plasmadas estas creencias. Así como en las ceremonias que realizaban en su honor, también construyeron lugares para estudiarla, llamados observatorios, que es la imagen que observamos en la diapositiva anterior. En esta diapositiva está Ixchel, la diosa de la luna. Ella era para los mayas la deidad de la luna. La representaban de distintas maneras, según las fases de la luna, como una mujer joven durante la fase creciente y como una anciana durante la fase menguante. La ciencia ha ayudado a incrementar el conocimiento que tenemos de la luna. Las naves especiales solo habían podido tomar fotografías de su superficie, pero en 1969, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, los estadounidenses lograron posarse sobre la superficie, siendo los primeros humanos en llegar a ella. Posteriormente, en la época de los 70's, la Unión Soviética envió un robot a explorar la superficie lunar. Bien interesante, ¿verdad? Como pueden darse cuenta, el tema de la luna es muy interesante y abarca muchos aspectos, desde las leyendas, las culturas y hasta la ciencia. Así que aquí nos podríamos pasar un largo rato hablando sobre ella. Pero como no tenemos mucho tiempo, les voy a pedir que ustedes investiguen un poco más sobre la luna. Y ahora, en este momento, lean y canten con un familiar la canción de la siguiente diapositiva. ¿Están de acuerdo? Así que manos a la obra. Comparte cinco minutos con tu familia y canten esta linda canción. Nos vemos pronto. Bye. Bien, pequeños. Pues hemos llegado al final de este tema. Espero haya despertado su curiosidad y quieran saber un poco más sobre él. Ah, y por favor, no olviden continuar haciendo sus tareas escolares, ¿eh? Hasta la próxima. Los quiero. Bye. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima, pequeños. Los quiero. Bye.